¡Señor! Estamos buscando a Valentina Terescova. ¡Nos han dicho que está aquí! ¡Mirad! ¡Está por ahí! ¡Hola Valentina! ¡Qué alegría verte y que hayas muerto del pasado! ¡Qué alegría mera de ver a vosotros! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Queremos hacerte unas preguntas para completar nuestro trabajo? ¡Claro que sí! ¡Encantado responde! Estamos haciendo un trabajo e investigando sobre tu vida y tu personal. Y estamos muy interesados en conocer más cosas. ¿Podemos hacerte unas preguntas para nuestra investigación? ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¿Por qué quisiste ir al espacio? Porque desde pequeña mi misión era todo lo relacionado con el espacio y la autonomía y me apasionaba volar. ¿De pequeña ya tenías el sueño de ser astronauta? Sí, desde que era pequeña tuve claro que quería ser astronauta. De hecho, antes de cumplir los 20 años ingresé en un club de paracaidismo. Y pasados los 20 años, porque tenía 21 años, realizé mi primer salto en paracaídas y me encantó. ¿De dónde vino tu pasión? Mi pasión vino desde que era pequeña, me gustaba mucho investigar e interesarme por todo lo que sucedía en el espacio y todo relacionado con los planetas, las galaxias y los cometas. Y también me apasionaba volar. ¿Cuál fue el primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una fábrica de neumáticos. Allí, con el dinero que conseguí, le compré el primer regalo a mi mamá, que fue un regalo y unos dulces. Y pasado el tiempo, trabajé en una industria textil. Y ya, como yo fui haciéndome más mayor, estudié ingeniera y industrial. Y ya me especializé en el espacio. Y así conseguí realizar el viaje a la luna. Gracias, Valentina Terescova, por darnos la información. Muchas gracias a vosotros. Adiós.